Hoy acerquémonos al Sagrado Corazón de Jesús para que confiemos cada día más en su infinita bondad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy pecador. Sagrado Corazón de Jesús, en Ti ponemos nuestra confianza, porque sabemos que eres fuego de amor, y que todo lo perdonas a los que estamos arrepentidos de nuestros pecados. En esta novena queremos suplicarte las gracias que necesitamos, para no ofenderte y crecer en tu amor, siendo más humildes y generosos en los que nos pides. Sagrado Corazón de Jesús, horno ardiente de amor, Hoy te pedimos por los niños y adolescentes, para que los defiendas de todas las maldades que caracterizan a este mundo pagano en que vivimos. Te pedimos por sus papás y maestros, para que sepan educarlos en el camino de la verdad y del auténtico amor. El mundo no va a mejorar si las nuevas generaciones no crecen amando, respetando y educando a los niños. Que ellos ayuden a los más abandonados y necesitados de comprensión y amor que hay entre sus compañeros. Te lo pedimos por la intercesión de la Virgen del Magnífico, que nos da ejemplo de generosa caridad y es clara proclamadora de tu grandeza y misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios que en el Evangelio de San Mateo nos invita a confiar en su infinita bondad. Es el versículo 25 al versículo 30 del capítulo 11. En aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre, sino aquellos a quien el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay algo que a Dios le agrada tantísimo y es la humildad. Hermanos, Jesús nos invita en esta novena a ser mansos y humildes de corazón. En este rosario decimos constantemente, Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Que ese sea nuestro esfuerzo, no solamente en estos días de la novena, sino en toda nuestra vida. Porque un verdadero cristiano es aquel que trata, por lo menos, ¿verdad? Tiene ese deseo de alcanzar aunque sea un poquito de humildad. También Jesús nos quiere ayudar a llevar nuestras cargas. Sin duda que cada uno de nosotros, y cuanto más se avanza en la edad, más pesada se va haciendo la carga. Sin embargo, cuando se sufre o se lleva esa carga junto con Dios, unido a Dios, esa carga se hace mucho más ligera. Y Jesús dice, tomen mi yugo. Que mi yugo es ligero, mi carga es suave. Hermanos, no tengamos miedo de abrirle nuestro corazón a Dios. Porque encontraremos consuelo y nos daremos cuenta que los problemas cuando se tiene la fe puesta en Dios, se hacen cada vez más ligeros. Les exhorto, queridos hermanos, a aferrar nuestra vida a Dios. A unirnos profundamente a este Dios que nos da la vida. A este Dios que quiere consolarnos y que quiere en todo momento participar de nuestras tristezas, de nuestras amarguras, de nuestras alegrías, de nuestras victorias. Todo, toda nuestra vida, Él la quiere compartir con cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en las manos de Dios y lo vamos a hacer con este hermoso canto. Hoy, quiero estar contigo y sentir que vivo solo para ti. Yo, ante tu mirada, no me queda nada que dejarme amar. ¿Qué más puedo anhelar que ser de ti? ¿Qué más puedo esperar si estoy contigo, Señor? Nunca nadie más que tú llenó mi corazón. Te amo tanto que jamás me apartaré de ti porque tú eres la razón de mi existir. Yo, ante tu mirada, no me queda nada. Yo, ante tu mirada, no me queda nada que dejarme amar. ¿Qué más puedo anhelar que ser de ti? ¿Qué más puedo esperar si estoy contigo, Señor? Nunca nadie más que tú llenó mi corazón. 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 De mi existir De mi existir De mi existir De mi existir No permitas Que me aparte de ti Del enemigo malo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Primer misterio, consolamos la llaga del pie izquierdo Jesús mío crucificado, adoro devotamente la llaga dolorosa de tu pie izquierdo Por el dolor que en ella sentiste y por la sangre que en ella derramaste Compadécete de los alejados de ti que viven en el pecado y en el peligro de condenación Haz que se conviertan y se salven Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía Segundo misterio, consolando la llaga del pie derecho Jesús mío crucificado, adoro devotamente la llaga dolorosa de tu pie derecho Por el dolor que en ella sentiste y por la sangre que en ella derramaste Bendice a los buenos y a los que viven en tu amistad Y siguen tus enseñanzas para que nunca se cansen y perseveren cada día Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía Tercer misterio, consolando la llaga de la mano izquierda Jesús mío crucificado, adoro devotamente la llaga dolorosa de tu mano izquierda Por el dolor que en ella sentiste y por la sangre que en ella derramaste No permitas que me encuentre a tu izquierda, condenado en el juicio final Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía Cuarto misterio, consolemos la llaga de la mano derecha Jesús mío crucificado, adoro devotamente la llaga dolorosa de tu mano derecha Por el dolor que en ella sentiste y por la sangre que en ella derramaste Guíame Señor, bendice mi alma y condúcela a tu reino Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía Quinto misterio, consolemos la llaga del costado abierto Jesús mío crucificado, adoro devotamente la llaga de tu sagrado costado Por la sangre que derramó, enciende en mi corazón el fuego de tu amor Y concédeme la gracia de amarte por toda la eternidad Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo Sagrado corazón de Jesús, en ti confío 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 Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía Señor, ten piedad 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 Trinidad Santísima, que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por el Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, de Majestad Infinita, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de justicia y de amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todas las virtudes. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en que están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en que mora toda plenitud de la divinidad. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en que el Padre se agradó. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los collados eternos. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y muy misericordioso. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, generoso con todos los que te invocan. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, colmado de oprobios. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, obediente hasta la muerte. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por la lanza. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, paz y resurrección nuestra. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oración final Te pedimos Dios todopoderoso y eterno que al celebrar la grandeza del amor que resplandece en el corazón de tu hijo, recibamos esta fuente divina gracias cada vez más abundantes. Dios de amor, que en el corazón de tu hijo, herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad. Te pedimos que al rendirle homenaje de nuestro amor, te ofrezcamos obras de reparación y desagravio y obtengamos el perdón de nuestros pecados y un aumento y progreso de amor hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la práctica del día de hoy, queridos hermanos, les invitamos a pedir por todos los moribundos, especialmente aquellos que están en mayor peligro de condenación. Muchas bendiciones y mañana les esperamos para continuar en este camino hacia la consagración al Sagrado Corazón de Jesús.